El bloque opositor en el Senado de la República tumbó las cuatro ternas enviadas por el Ejecutivo Federal para encabezar la Comisión Reguladora de Energía, CRE, que pretendían avalar la idoneidad de dichos perfiles, pues aseveraron que no permitirán un albazo. En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador de Morena Ricardo Monreal instruyó al presidente de la Comisión, Armando Guadiana Tillerín a postergarla para el próximo martes 26 de febrero, al considerar que era correcta. Su propuesta y su petición, el Senado aplaza discusión para nombrar nuevos comisionados de la CRE, le pedía al presidente de la Comisión de Energía, que aplazará la discusión sobre la idoneidad, acotó Monreal Ávila, después de que los grupos parlamentarios del PAN PRD y PRI cuestionaron la idoneidad y preparación de los candidatos. Previo a su discusión, el dictamen que circuló y que se pretendía aprobar avalaba la idoneidad de 11 de los 12 aspirantes al cargo de comisionado de la CRE, entre ellos Ángel Cruz Carrizales López, Luis Linares Zapata, Paola Elizabeth López Chávez, Norma Leticia Campos Aragón, Alfonso López, Alvarado, José Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio Galicia Yepez, Fernando Juárez Martínez, Edmundo Sánchez Aguilar, Jorge Amaya Mendibil y Guadalupe Escalante Benítez. El candidato 12, Raúl Moite Raúl Morales Mitre, quedó descartado al no presentarse a su comparecencia a la semana pasada ante los senadores de la Comisión de Energía. Esa propuesta no puede prosperar así, cuando sabemos, bueno fue público. Lo que pasó con esa reunión, sentenció el panista, Julian Rementería del Puerto. Es de mencionar que, aunque las bancadas de oposición han manifestado su total rechazo a los perfiles al considerar que carecen de preparación para el cargo, dentro de la comisión el grupo de Morena cuenta con la mayoría para aprobar el dictamen. Gracias por ver el video.